Segunda edición, en días pasados, comenzó el reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos. Algo así como lo que antes era Beat Brother, La Casa de los Famosos, es producida por la ex productora de TV Azteca, Sandra Smesters, quien fue la que le dio la oportunidad a Aristeo Cazares de integrarse a TV Azteca. Pero ahora se los quita para llevárselo a La Casa de los Famosos en Telemundo, donde a pocos días de haber comenzado el...